Bueno, esta obra se llama Evidencias, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, estas evidencias son... Originales. Originales, todas, de puros pinchazos, ¿ya? Vamos a tratar de arreglarla para no causar el brillo que se hace con la cámara. Aquí hay de todo. De todo. De todo. Si yo me pongo... O sea, tú ya sabes dónde están algunas cosas, Héctor Luis. Porque si yo me pongo a ver... Pero, por ejemplo, yo les voy a decir... Esto que ustedes ven aquí... Esa es una lagartija. ¿Por qué no nos cuentas el tema, la historia de esa lagartija? Ya, me llevo un neumático de San Antonio Petrel, Javier Vargas y el chofer. Comienzo a desmontar el neumático con un combo y un fío. Saco la cámara, le coloco aire. ¿Qué hizo? Le pongo el aire para revisarla. Y me encuentro en la cámara pinchada una figura alargada. Miro hacia adentro y estaba la lagartija pegada en el neumático. La saco con mucho cuidado, la pongo en la cámara. Efectivamente, es su figura. Sentí alegría y a la vez pena por ser alemán. Y ahí quedó en el centro del cuadro, porque le tengo mucha importancia a ese pinchazo. ¿Cómo se mete adentro ella? Cuando los colosos no lo ocupan, se abren de la llanta y ella busca un refugio, calor. Y ella se mete adentro a esconderse. Ellos no saben, entonces le colocan el aire. Y ahí fragan el neumático y la apretan. Se muere, se seca. Y el neumático al girar con el tiempo, la cámara se gastó en su cuero. Y eso se reventó. Y se pinchó. Y se pinchó. Original. Bueno, aquí hay una cantidad de cosas que tú más bien que yo puedes ir contándonos. Aquí hay una rueda de un auto de juguete. Coca-Cola, famosa Coca-Cola. Hay una botella de Coca-Cola chiquitita ahí. Sí. ¿Ya? Cada uno de estos objetos... Causaron daño. Causaron un pinchazo, ¿ya? Aquí están los clavos tal como pincharon. Aquí no se ha movido ninguno. Entonces, con los mismos clavos y con sus figuras que ellos hacen al momento de pinchar, se va haciendo este cuadro. Hay pinchazos, Mauricio, que personas ya han fallecido. Han dejado su recuerdo acá. ¿Ya? ¿Hay... me parece que hay un anzuelo ahí o no? Exactamente. Un anzuelo, nylon con clavo. Tenemos cuchillos, losa, cerámica, agujas de carburadores de los motores. De los motores. Herraduras, vidrios, huesos, papeles. ¿Llaves? ¿Llaves? Llaves. Clavo antiguo, más de 100 años. Piedras. ¿Cuántos objetos aproximadamente hay aquí? Unos 100, yo calculo. ¿100 objetos? Claro. O sea, aquí hay 100 historias. ¿100 historias? ¿De personas que padearon la perra cuando se pincharon? Se enojaron. Se enojaron. Pero ahí están valorados ahora. Aquí están valorados. Claro. Todo ese pinchazo que usted tuvo y que estuvo enojado porque seguramente iba muy rápido a alguna parte y tuvo que esperar, tuvo que llamar al taller para que lo fueran a buscar o para que fueran desde el mismo taller. Sí. ¿Tú vas a los lugares donde pinchan? Sí, cuando tenemos tiempo vamos a acudir a las personas. Y él ha traído esta...